El tiempo no existe Entre otros motivos, comencé a escribir este diario para ser consciente de en qué fecha vivo Pero cuando no tengo nada importante que escribir, no escribo Y así se ha escurrido mi noción del tiempo hasta perder sentido Mas debe de ser noviembre El viento ha vuelto a sus andadas, espantando las hojas que despavoridas huyen en bandadas Pero, ¿a dónde emigrarán con sus alas secas, mariposas del otoño, para volver en verde vida renovadas?